Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están por allí pupilos y pupilas de mis ojos? Bienvenidos un día más a mi salón de clases. Soy la maestra, soy la reina Jaime González. Doy clases en nivelación académica para cualquier materia entre el kinder y la preparatoria. Si estás interesado en tomar clases particulares conmigo, por favor déjamelo saber en los comentarios. Bueno, y es que el día de hoy traigo un tema bastante interesante, bastante actual. Bueno, que creo que a través del tiempo las cosas han ido evolucionando. Y es cómo contribuir a un ambiente familiar sano. Y es que desde que estamos en la pandemia, estamos pasando más tiempo en casa de lo habitual. Claro que pues cada vez es menos, cada vez las situaciones parecen normalizarse. Como la nueva normalidad, más cada día. Sin embargo, pues seguimos pasando tiempo en casa y tenemos la necesidad de convivir en familia. Sí, de aprender a tolerar unos con otros, aprendernos a tolerar unos con otros estados de ánimos, pues que no cargábamos con ellos. Porque generalmente cuando las personas salían, o sea, allá afuera sacaban sus malas vibras. O a veces era al revés, venían con más malas vibras a casa. Entonces, de alguna u otra forma hay un balance y de alguna u otra forma la pandemia ha hecho como salir la verdadera personalidad de cada uno de los miembros de la familia. Y pues para esto te comparto, sí, algunos puntos, algunos consejos que yo considero que funcionan y que espero que te gusten, que te sirvan. Espero que puedas ir, bebé, rápido, órale, apúrate y trae una hoja de papel, una pluma o plumas o lo que tú uses para apuntar para que vayas, pues, introduciéndote en lo que es el tema. Y claro, por supuesto, también una amable invitación, que si tienes más puntos respecto a esta reflexión, con toda confianza me lo hagas saber en la caja de comentarios. Quizás, este, introduciendo algunas citas bíblicas, ya me conoces que yo para mí, Dios es lo principal, ¿verdad? Y si no logro yo darte las citas, si yo no logro darte todas las citas bíblicas, bueno, simplemente te las dejaré en la caja de descripción. Bueno, el primer consejo, ¿sí? Tip o ¿cómo lo quieres llamar? Tip, vamos a llamarlo tip por el cortito, ¿sí? Tip, para tener un buen ambiente familiar, un ambiente familiar sano. Y con sano, quiero decir, a que todos nos llevemos, pues, lo mejor posible. O sea, que nadie se sienta solo. Es muy importante que dentro de casa nadie se sienta solo. Porque, por ejemplo, muchas veces, los adolescentes de casa hay mucha tendencia a expresar soledad o a sentir soledad. Pues, pues, a oponerse, ¿verdad? A las cosas que papá, que mamá, que los tíos, o sea, o como usted conforma a tu familia, piden. Y la verdad es que todos en casa, todos en una casa, independientemente de qué tipo de familia sea, ¿sí? Porque, por ejemplo, tú no puedes elegir si murió tu papá cuando tú eras chico, tú no puedes haber elegido eso. Sin embargo, si creciste con mamá, o fue a bebés, a lo mejor falleció tu mamá y tu papá crece, pues, se volvió a casar. Tú no puedes haber elegido eso, ¿sí? Sí, dependiendo de la edad que tengas, de la situación en la que estés, si te casaste, si tú elegiste una pareja y quizás no lo conocías muy bien o no la conocías muy bien, ¿sí? Porque dicen que el amor es ciego, pero el matrimonio le devuelve la vista. Entonces, son situaciones que tú no estás eligiendo y que de una u otra forma tienes que aprender a convivir, pues, y a soportar muchas cosas como seres humanos que tenemos que, pues, nos lleven a una mejor convivencia familiar. Ahora, cuando hay problemas más serios, como los casos en que algún miembro de la familia se drogue, por así decirlo, ¿sí? Bueno, todo este tipo de consejos, todo este tipo de, pues, de reflexiones que he sacado, que he visto, que he experimentado. Si un miembro de la familia se droga o anda en el alcohol o anda en malos pasos de alguna u otra forma, ¿sí? O tiene mucho hacia el pecado, hacia el pecado, a la concupiscencia, a la promiscuidad. Entonces, de alguna u otra forma, estos consejos podrían ayudar y podrían servir, siempre y cuando tomes nota y los pongas en práctica. Bueno, pues, el primero de ellos es favorecer la comunicación. Para favorecer la comunicación hay que aprender a escuchar sin juzgar, sin que los malos sentimientos se antepongan a la razón. En una ocasión, ya hace algunos años atrás, yo tenía un video, tengo un video aquí en YouTube que dice, saber escuchar, creo que así se llama, ¿sí? Y en ese video, entre otras cosas, te digo que tenemos, por gracia de Dios, tenemos dos orejas y una sola boca, lo cual significa que debemos de estar con el corazón abierto y empático a lo que pasa con las personas que te rodean para escuchar el doble de lo que se habla. Y pareciera que es difícil porque generalmente queremos expresar, queremos sacar lo que queremos, lo que pensamos, lo que necesitamos y tenemos que aprender a ser empáticos con la otra persona sin que esto nos llegue a afectar. Y para que eso nos llegue a afectar, tiene que haber un dominio de tus emociones, ¿sí? Y es donde tenga que entrar la inteligencia emocional, la cual, en muy pocas palabras, también porque ahí tengo muchos videos relacionados con PNL, programación neurolingüística, y entre ellos, la reeducación de la inteligencia emocional, también, además, de muy, muy forma muy resumida, es saber expresar inteligente y moderadamente los sentimientos que tienes, hasta que esos sentimientos hayan salido por completo, ¿sí? Pero no dejar que estos malos, que los malos sentimientos se antepongan a la razón. Bueno, el segundo tip será respetar los gustos de cada uno, ¿sí? En el comer, en el vestir, en el actuar, ¿sí? De repente a nuestros adolescentes les da por vestirse con ciertas modas, con ciertas tendencias que no nos gustan mucho, ¿sí? Sin embargo, pues, hay que estar muy pendiente de ellos, hay que hablar con ellos, hay que hacerles sentir que el cariño, ¿sí? De papá y de mamá y de los hermanos mayores o de los hermanos en general, porque a lo mejor es el mayor el que está en esa situación, de los hermanos en general todavía está vigente, todavía está presente, y que en el momento en que lo necesiten, puede contar con nosotros. Entonces, en el vestir, ¿verdad? Sobre todo, y que cada quien sea lo que es. No hay convivencia más bonita, más agradable, que dejar a cada persona ser lo que es. Entonces, el tercer tip que te doy, y esto es algo en lo que hago mucho hincapié, que creo que es muy, muy importante, es mantener el orden en las áreas comunes. Y esto, pues, hasta de cierta manera también como una medida de seguridad, ¿no? Porque si dejan los juguetes tirados, si los niños no aprenden desde chiquitos a recoger los juguetes, y para eso, bueno, tú como mamá, tú como papá, tú como tío, tú como tutor, tienes que facilitarle las cosas para que aprendan a recoger, pues hasta puede haber accidentes, ¿verdad? De que las personas se caigan, o que se tropiecen con juguetes, o que le parece luego entrar a la recámara del niño es como un campo minado, ¿verdad? Pero ojalá se conforman con la recámara, porque luego van y siguen con la sala, y siguen con la recámara de los papás, etc. Entonces, mantener un orden, ¿sí? Que los niños cuando jueguen tengan un área específica para jugar, y que cada quien vaya recogiendo su cochinero, vaya lavando sus trastes, después de que terminen de usarlos, ¿sí? Y al final, pues, todos en armonía, vamos a tener la cocina limpia, por así decirlo, ¿sí? Que es un área común, y pues nos vamos a sentir bien. Además de que se considera que el recoger las cosas, que limpiar el cochinero que hiciste, el tilichero que tienes, se considera también una manera, una forma, ¿sí? De respetar a las personas y de sembrar armonía en la familia. Bueno, el cuarto tip que te puedo dar es que se respeten los roles de cada uno. Es decir, cada uno de nosotros, como miembros de familia, tenemos un rol, una actividad, ¿sí? Cada quien estará encargado de ciertas cosas, tenemos obligaciones, pero también tenemos derechos, ¿sí? Lo cual nos lleva a que, como una invitación para cumplir esos roles, es que tú respetes el rol de lo que va a hacer el otro y las decisiones que pueda tomar en un momento dado. Ahora, si alguien de la familia está batallando para entender cómo hacer las cosas, para hacerlas incluso porque tenga alguna discapacidad, ¿sí? En ese momento es válido facilitar los sistemas y es válido educar en cuanto a entrenar a cada miembro, hacer lo que tiene que hacer. Y además que cada quien, la verdad, es que es bien hermoso que cada persona pueda hacer lo que le corresponda con gusto y no tanto por obligación, porque al hacerlo más por gusto, pueda salir más desde el amor, ¿sí? Porque, bueno, Dios bendice al que da con alegría. Y si cada persona tiene un rol y si cada persona tiene una obligación y si esas obligaciones las hacen con gusto, las hacen desde el fondo del corazón, pues se convierten en una bendición. Bueno, el quinto consejo que te puedo dar es que, pues es tiempo de compartir en familia, ya sea una comida, un juego de mesa, una charla, qué sé yo, o sea, cada persona pueda compartir lo que le nazca, ¿sí? Lo que nazca de su corazón para estar en familia, para tratarse bien, para hacer un bien. El sexto tip que te puedo dar es que entre los miembros de la familia haya afecto y respeto. Respetar las cosas y los pensamientos de los demás y no tomar prestado, ¿verdad? Algo sin consultar a su dueño, porque de repente, ¡ay, mira, me gusta esta pulsera! Me gusta esta pulsera tequila y agarran y se la llevan. Y, pues, en realidad, o sea, el dueño sabe que le hace falta y que se la quitaron, ¿sí? Pero, sin embargo, muchas veces, ¿sí? Pasa que no se quieren hacer más grandes los problemas y, pues, se abusa, se abusa de esas personas de buen corazón. No, por favor, que las cosas de cada quien se respeten como las cosas de cada quien, ¿sí? El séptimo tip que te puedo dar es que se promueva una actitud positiva. Alentando a los demás en sus logros y éxitos, diciéndoles cosas positivas sobre su persona y, por supuesto, cosas positivas que sean reales, ¿verdad? No le voy a decir, oye, este, qué bonita letra tienes cuando haces un garabatero, ¿verdad? O sea, en este caso, bueno, tu letra está en proceso de mejorar. Bueno, me río porque me viene a la mente de manera, de manera, de manera simpática. Y antes no les decía por qué, por qué me reía, pero algunas veces se puede malinterpretar, como parece que, ¿no? Me viene a la mente cuando estábamos en las clases de control de calidad y la verdad es que nos decían los maestros, no es que esté reprobado, es que esté en proceso de mejora, ¿no? Y en realidad el proceso de mejora nunca acaba, nunca termina, ¿sí? Pero muchas veces, cuando hay una falla muy grande, suelen llamarlo una área de oportunidad, como de una forma para no hacer, pues, tan pesado, ¿verdad? La crítica. Y sobre todo, también promover la actitud positiva, agradeciendo a las personas por la parte que les toca hacer, por hacer la parte que les toca hacer. Por ejemplo, ¿sí? Yo te comparto algo que pasa aquí en casa y que, bueno, que creo yo que es muy significativo, ¿verdad? Porque en casa yo tengo un hermano, tengo una hermana y tengo una madre, una madre, una madre que, pues, con todo el favor de Dios. Permite. Estaremos por llegar a los 98 años, a mediados de agosto de este 2021, y con una lucidez mental de una mujer de 25, que muchas veces yo quisiera, ¿no? Tenerla. Dice una de mis primas, muy bien. Qué bueno que se acuerda de la poesía que se aprendió cuando tenía 7 años, ¿no? De este, yo no me acuerdo qué comía ayer. No se me prima. Bueno, hablando sobre agradecer, y lo que quiero decir es que cada vez que llega la noche y que nos despedimos cada uno para irnos a, pues, a nuestras habitaciones a dormir, cuando despido a mi hermana, le digo, hermana, muchas gracias por toda la ayuda que me diste este día. Con el favor de Dios, nos veremos mañana, ¿verdad? Y esta es una forma también de fomentar, pues, la buena convivencia o la convivencia familiar sana. Bueno, el octavo tip, consejo, punto, como lo quiera llamar, que te puedo decir es intenta sonreír más seguido, porque una cara feliz es una invitación a estar feliz y a sentirse bien, ¿sí? Muchas veces hay, a veces, miembros de la familia traen alguna pesadez, alguna tristeza, y, bueno, y el que esté alegre que ponga música, ¿no? Sí se le respeta su tristeza, pero se le invita, se le invita a sentirse bien, a estar bien, y no es por forzar los sentimientos, porque eso no traería paz, sino hacerlo desde la paz interior, desde la paz en que Dios es un ser que nos ama con toda su fuerza, y que su amor es tan grande que no puede haber nada ni arriba, ni abajo, ni en lo alto, ni en lo profundo, ni en lo ancho, no puede haber amor más grande que el amor de Dios, y donde el amor de Dios no llegue. Y el noveno punto que te puedo sugerir, decir, ¿verdad?, consejo que te puedo dar, tip que te puedo dar, es que evites ver las noticias trágicas en la televisión, el periódico, el internet, cualquier medio de comunicación que pueda llegar a alimentar tus sentidos, porque lo que se pone frente a tus sentidos, que generalmente son los ojos, ¿sí?, pero también, o sea, los oídos, evita todo tipo de noticias trágicas. Recuerda que muchas veces los medios de comunicación tienden a ser un poco amarillistas y tienden a alterar las cosas con tal de vender y de suscitar el morbo en la persona, porque no sé por qué les gusta angustiar, ¿sí?, porque todo eso que alimenta tus sentidos también alimentará tu corazón. Y recuerda que hay una frase, una cita bíblica, no es una frase, perdón, es una cita bíblica que dice que de lo que está lleno tu corazón hablará en tus labios. Entonces, si tu corazón está lleno de malas noticias en la televisión, en el periódico, en el internet, entonces, ¿de qué vas a compartir o qué vas a dar o qué vas a aportar de positivo a tu familia? No vas a aportar nada positivo, por el contrario, te vas a sentir más triste, más hundido, más deprimido. Y sobre todo, el consejo más grande que te puedo dar es que ahora, en estos tiempos de pandemia, en que estamos encerrados, en que estamos confinados, confinados, en que como que se paró el mundo, ¿verdad? Como que el mundo se paró y medio empieza a funcionar todo el engranaje un poquito más cada vez a través de las vacunas. Pero lo cierto es que aprovechar este tiempo sería el mejor regalo que le puedes hacer a tu familia y para ello hay una, hay una, esta sí es una frase muy sabia, no recuerdo quién la dijo, perdón por no citar el autor, pero le dice, la familia que reza unida permanece unida. Entonces, si tú quieres que tu familia sea sana, si tú quieres que tu familia sea unida, que tu familia dé algo positivo para ustedes y como núcleo social pueda sembrar algo positivo en este mundo, entonces, recen en familia. Y bueno, estos son los consejos. Espero que este video te haya gustado. Recuerda votarme pulgares arriba, suscríbete al canal si aún no lo has hecho, invita amigos, familiares, conocidos a suscribirse, activen la campanita de notificaciones para que se les avise cada vez que un video sea subido a este canal, regálenme un comentario bonito, positivo, cariñoso, bendecido y sobre todo, comparte este video con todas las personas que conozcas a través de tus redes sociales favoritas porque recuerda, lo que no se comparte se disfruta media. Mi beso, mi abrazo, es compartido para ti. Nos vemos pronto. Bye.